¡Suscríbete al canal! Entonces pues bueno, antes que nada pues les quiero decir que este mod agrega lo que serían nuevos artículos, nuevos tropeos, nuevos crafteos, bueno entonces nos agregan bastantes cosas Y bueno, como pudimos ver en el titulo este mod se trata nada mas y nada menos que Backpack Mod, ok? Pues bueno, vamos a empezar con lo que seria la review, ok? Pues bueno, primero que nada vamos a hacer una mochila como se podría decirse de las, bueno la principal para crear las demas mochilas, ok? Pues bueno, lo que necesitamos es tener cuero y un cofre, ok? Pues bueno, entonces nos vamos a nuestra mesa de crafteo y como pueden ver aqui seria lo que estaria el crafteo Pues la crafteamos, crafteamos una Bueno, pero mientras una esta bien Entonces, bueno Esta mochila la vamos a poder pintar del color rojo, verde o azul Eh, uno de esos tres colores que quiera Nada mas esos tres son los unicos que hay Me gustaría que hubiera mas pero lamentablemente pues son los unicos tres que hay, ok? Pues bueno, entonces nos venimos aca y yo la voy a escoger de color Eh, bueno lo vamos a hacer de los tres, ok? Pues agarramos los tres Perfecto, muy bien Pues como pueden ver aqui me aparecen los tres colores que es rojo, verde y azul Lo voy a hacer primero de rojo Perfecto, digo bueno, lo hice de azul, no se porque Pero bueno, hacemos uno y dos, perfecto Ya tenemos dos mochilas, pues hacemos una roja y una verde Estas mochilas nada mas van a ser para que las puedan ver Como pueden ver aqui esta la azul, la roja y la verde Ok, pues bueno Que, que hacen estas mochilas? Pues bueno, como, bueno pues como su, bueno como su Yo creo que deben de saber pues estas mochilas son para guardar lo que sirven sus articulos Bueno, como pueden ver en esta parte de aca nos aparece un nuevo boton que es una B Que a la hora de picarle nos va a salir lo que sera nuestro inventario y lo de la mochila, ok? Aqui nos va a aparecer que cosas tenemos en el inventario Por ejemplo, si yo quiero meter la mochila roja Le dejamos, bueno le picamos y como pueden ver ya va a aparecer aca, ok? Si nosotros nos llegáramos a morir o llegáramos a perder la mochila o nos salimos Todo se va a quedar guardado, como pueden ver yo quito la mochila Ahi va a estar, perfecto Avanzamos hacia ella y la volvemos a abrir y como pueden ver nuestros articulos siguen ahi, ok? Pues bueno, esa es una utilidad muy buena a lo que yo le veria a las mochilas, ok? Pues entonces pues vamos a ver que mas, ahi esta, perfecto, deja saco la mochila roja Muy bien, la sacamos igualmente asi, perfecto, aqui si, muy bien Cerramos asi de esta manera y vamos a guardar las mochilas, ok? Pues bueno, lo siguiente que vamos a hacer vamos a ponernos una armadura de diamante La espada, perfecto, se preguntaran por que? Pues bueno, como pudieron ver los endermans pues estan ahi No creo que nada mas son de adorno, sino que como dije anteriormente Pues los endermans tienen un dropeo especial Que son lo que nos dropearían O como si se dropean lo que serian las enderpearls Como pueden ver aqui tenemos un enderman Vamos a matarlo Ok, perfecto, como pueden ver nos dropean las enderpearls Perfecto, muy bien, maldito sonido Katie Muy bien, vamos a matar al otro enderman Perfecto Muy bien, lo matamos, ahi esta, muy bien Perfecto Ahora si salimos, perfecto Ahora que vamos a hacer No mas rapido deja lo pongo de dia Ahi esta, como pueden ver esta de dia Bueno esta amaneciendo, pero bueno esta bien No pasa nada Nos acercamos a lo que seria nuestra mesa de crafteo Y como pueden ver, pues aqui nos aparece un nuevo crafteo Que seria la ender backpack Que a la hora de crearla Es, bueno, la verdad es que es muy util Se las recomiendo bastante Ahorita veran porque Pues bueno, voy a crear otra mas Aqui esta, perfecto Creamos otra Muy bien Pues bueno, todo esto Lo demas ya lo voy a ir dejando por aqui Lo que no vayamos utilizando Que seria el cuero El cofre Y la espada Muy bien Pues bueno Antes que nada las enderpearls Nada mas sirven para los crafteos Es lo unico malo Que deberian de usarse para lanzarse O algo asi Pues no Es lo unico que es Es para craftear la mochila Ok Pues bueno Esta mochila la verdad es que se me hace muy util Porque como pueden ver Si yo abro la mochila Y guardo No se la seterpearls Como pueden ver Ahi dejo una Dejo dos Perfecto Y ustedes Bueno Y ustedes van a decir Pues bueno Que tiene especial Pues si nosotros la llegamos a perder Ahí esta La perdemos Es un ejemplo Seguimos caminando a nuestro mundo Hacemos todo lo que queramos Y de la nada Decimos Rayos perdemos nuestras cosas Me mataron Ya perdí todo lo que tenia Ahí Pues no Porque si ustedes vuelven a crear Una mochila De ender Backpack Pues a la hora de picar Como pueden ver Aqui tenemos nuestras dos Nuestras dos Enderpearls Como pueden ver Funciona perfectamente Les recomiendo bastante Este mod Y bueno Antes de despedirme Les quiero decir Que este mod Necesita Textura Y lo que seria Pues bueno El mod stripe Ok Y ya saben que En la descripcion Encontraran lo que seria El foro del creador Para que se pasen a descargar Este maravilloso mod Con la textura Y bueno Esto ha sido todo Espero que les haya gustado Si les gusto No olviden Darle like Comentar y suscribirse Y nos vemos Hasta el proximo video Adios Por aqui había visto un creeper A ver A ver A ver A ver Donde esta creeper Ah mira A ver Hola creeper Bueno Ya me voy Adios